La historia de la antigua Grecia 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 ¡Oh, Dios! ¡Cuando quieras! Creí que jamás tendría a un campeón Te hagas sonar campanas y no pelicón Que grande batallas, trozos y medallas Con algo de agallas más ¡No! ¡Un trabajo! ¡No! ¡Estoy jubilado a mí sin audición! El cesto de contarme en busca de sol a sol Te hace falta un maestro, muy listo y dispuesto Un buen comerciante y ¡Wow! ¡Ahí va mi lucha! Mi última esperanza resultas tú Aunque no has caído del cielo azul Bastantes marcasos has sido mi cruz Ya no tengo opción, solo quedas tú ¡No! 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 ¡ Se le usa una esposa de vocación Lo mismo que al pintar y seduce el corazón No basta ser fuerte, ni es cosa de suerte Hay que superarse y crecer Así se hace, quieto y cultivado por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, y mis hija, Por tu no te caen alonso Mi casa está en Puebla No te caen alonso En verdad, no te caen O lo tiempo De obvio que hay Y en un lugar Comencia de estrés No me traen Tu lléras Y en un lugar Y en un lugar ¡Gracias!